Bueno, es una rarita que se llama Por este amor, de la MS Amarle más, porque siempre es un error Y aquí andas todo, a buscar de lo que sientes Siempre terminas maldiciendo a quien más quieres Con guitarra y vino, la herida de amor mal duele Ese soy yo, por haberte amado a ti Un mal bohemio, que no acepta que hoy te pierde Y aunque el engaño, me lo pusiste en la frente No puedo arrancarte de mi alma y de mi mente Por este amor que se emperró en mi corazón Por Dios, que estoy pecando, pero de buena gente Mala raya, está conmigo desde que aprendí a quererte Por este amor que se emperró en mi corazón Con qué cara presumo si se da cuenta la gente Que sobrevivo con las limónas del cariño que ese bulto a mí me tiene Amarle más, porque siempre es un error Y aquí andas todo, a buscar de lo que sientes Siempre terminas maldiciendo a quien más quieres Con guitarra y vino, la herida de amor mal duele Ese soy yo, por haberte amado a ti Un mal bohemio, que no acepta que hoy te pierde Y aunque el engaño, me lo pusiste en la frente No puedo arrancarte de mi alma y de mi mente Por este amor que se emperró en mi corazón Por Dios, que estoy pecando, pero de buena gente La mala raya, está conmigo desde que aprendí a quererte Por este amor que se emperró en mi corazón Con qué cara presumo si se da cuenta la gente Yo sobrevivo con las limónas del cariño que ese bulto a mí me tiene